Un representante del Departamento de Justicia Federal de la División de Derechos Civiles llegó a Oregon para iniciar una investigación contra el Departamento de Policía de Portland debido al posible uso excesivo de la fuerza policial durante una serie de tiroteos en el último año y medio. Pero como nos cuenta, Dele Hernández también se reunió con varios miembros de la comunidad latina. Así es, varios de los presentes expresaron su sentir sobre las violaciones de derechos civiles que se están cometiendo contra inmigrantes indocumentados, ya que él trabaja para la administración del presidente Obama, que ha sido criticada por el record número de deportaciones. Violaciones de derechos civiles se están llevando a cabo en escuelas, en las cortes y lugares de trabajo en Oregon, hicieron eco líderes latinos al reunirse con el hombre cuya oficina investiga casos de discriminación. La comunidad tiene muchos derechos y es mi responsabilidad y la responsabilidad de mi oficina de enforzar, pero no podemos enforzar bastante si no tenemos la información. Es porque estoy aquí en Portland aprendiendo y escuchando a la comunidad. Un tema que resonó durante la conversación fueron el récord número de deportaciones bajo la administración del presidente Obama. Él es el titular de la edición de derechos civiles y ellos sí están haciendo bastante trabajo, pero nos preguntan qué cosa nos preocupa aquí en la comunidad. Y claro, el hecho es que están deportando a más gente que siempre. Es un hecho. ¿Y por qué? ¿Por qué esta administración está deportando a más gente que cualquier otra? Necesitamos reformas comprensivas. El presidente Obama está trabajando duro para reformar el sistema. El sistema está roto. Es la verdad. El presidente sabe eso. Él entiende que tenemos que cambiar y mejorar el sistema. La reunión fue convocada por José Ibarra, el presidente de la Comisión de Asuntos Hispanos de Oregon. Este señor es la voz a nivel nacional de derechos civiles y yo creo que él debería escuchar lo que nuestra comunidad está diciendo. La División de Derechos Civiles bajo la administración de Obama ha logrado investigar y procesar un monumental número de casos de odio y discriminación. División que expresaron algunos de los presentes casi había sido desmantelada durante la presidencia de Bush. La División de Derechos Civiles